Empezó el año, no, medio raro, porque uno decía, bueno, empieza el año con todo, se contagió de COVID. ¿Cuántos tuvieron COVID a principios del 2022? Mirá cuántas, media iglesia. Así que te dieron ahí, pum, bueno, cuarentena, aislamiento, bueno, después las vacaciones. Y ahora estamos viendo, hola, volvemos a llegar alto. Bueno, así que acá estamos, de a poco vamos llegando a algunos conectados por YouTube, mirándonos de alguna forma. Así que, nada, estaba leyendo en esta semana justamente dos de los temas que oramos, pero uno de ellos, que es el que realmente está poniendo en alerta al mundo, esta semana decía, creo que antes de ayer, el primer ministro de Inglaterra, que hacía 70 años que en Europa no había, o 75 años que no había esta expectativa de guerra, ¿no? O esta probabilidad de una alteración tan importante de la paz. Y realmente leía dos cosas. Número uno, un artículo que escribió un filósofo historiador muy famoso, un israelí que se llama Yuval Harari, escribió varios libros, uno de ellos, Sapiens, un bestseller. Y él hablaba del momento histórico que está viviendo la humanidad con este caso en Europa, ¿no? Porque lo que nos muestra esto es que el hombre se presenta con su historia y su trayectoria de la humanidad como que desde hace 13.000 años, que se tiene reporte arqueológico, que fue la primera guerra. Y hasta hoy siempre el hombre luchó contra el mismo hombre, aún en contra de su proyecto de futuro, porque lo que vemos es que siempre la guerra trae destrucción, dolor, angustia, y siempre es por ambiciones de conquista, ¿no? Así que hay una, digamos, una tendencia de la humanidad a lo que se llama vivir la ley de la selva. ¿Cuál es la ley de la selva? La supervivencia del más fuerte, ¿no? Esta ley, ¿no? Donde tenemos depredadores y tenemos aquellos que son presa, ¿no? El depredador y la presa, el lobo y el cordero. Aquel que dice, para sobrevivir tengo que comerme el cordero, no me queda otro. Para sobrevivir tengo que avanzar sobre la presa. Tengo que, y claro, y uno dice, ¿yo en qué lugar me gustaría elegir del partido? ¿O soy depredador o soy presa? Y ese es uno de los grandes problemas de la humanidad, ¿no? ¿De qué lado me pongo? ¿Me pongo de la presa o me pongo del lado del depredador? Entonces está la ley de la selva, pero está la posibilidad de que la humanidad decida vencer esa ley, que supuestamente no es una ley como la ley de la gravedad, en teoría, aunque nosotros espiritualmente creemos que justamente hay otra ley superior a la cual el hombre, por no obedecer a Dios, queda sujeto. Y esta idea de decir, el hombre puede vencer esta tentación de ir de vuelta por una guerra, por la destrucción, por el control, y ver una superación de la humanidad. Así que estamos en una línea de crecimiento como seres humanos o de retroceso. ¿Por qué retroceso? Porque si empieza la carrera armamentística, el dinero que se podría invertir en educación, en salud, va a ir en armas, en más armas, en más armas. Un delirio, ¿no es cierto? Pero ese es el problema del hombre. Y me hizo acordar una frase que dijo un filósofo también, muy conocido, pero del siglo XVII, que se llamó Thomas Hobbes. Hobbes dijo esta frase, el hombre es lobo para el hombre, el hombre lobo del hombre. ¿Qué quería decir con esto? Él quería simbolizar cómo el hombre siempre, por su egoísmo y su continua violencia, siempre luchó contra el mismo hombre. Y cuando uno estudia la historia y te das cuenta que el hombre ha sido lobo del hombre, porque encontramos unos aprovechándose de otros. Esta semana salió en todos los medios de una de las tantas, estas empresas o pseudoempresas de inversiones, que lo vieron, no sé, lo deben haber visto, ¿no? Y aún con lenguaje evangélico, haciéndose pasar y hablando de la fe, y haciendo una vergüenza nacional, internacional, por lo que significa este tipo de estafas archiconocidas, pero que hace que el hombre sea lobo del hombre, en el sentido de que uno trata de que para salvarse uno, que otro se perjudique. Y esto hace, y uno dice, pero puede haber tanta maldad, tanta maldad, es el hombre lobo del hombre. Ahora, ¿qué es el mensaje que el Señor nos da como iglesia? Nosotros, ¿qué lugar jugamos en esta batalla espiritual? ¿De qué lado estamos? ¿Somos predador o somos presa? Y acá quiero hablarles de la misión que nos dio el Señor, ¿no? Porque la misión que tenemos en la vida no es la misma lógica de poder que funciona en el mundo. Porque nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, por lo menos no deberíamos. Así que la lógica del creyente, del Hijo de Dios, está por encima de esos valores, está por encima de esos posicionamientos, que podríamos decirle, de ideologías, de derecha, izquierda. La visión de la iglesia está por encima, y la visión tiene que ver con la misión a que nos llamó el Señor. Ahora, la misión, que es lo que en realidad les quiero hablar, de la misión de cada uno, y que la misión que tenemos como iglesia en el mundo. Porque como iglesia, que formamos cada uno de nosotros, tenemos una misión. La iglesia no está para pasar desapercibida sobre la tierra. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la voz que encarna la palabra, el mensaje del Señor para este tiempo y para esta generación. Como lo tuvo siempre, pero lo tiene hoy. ¿Amen? Y nos va a encontrar en el posicionamiento de qué lado estamos. ¿De qué lado estamos? Porque a veces estar del lado de la oveja, del lado del cordero, te hace creer que sos un tonto. No sé si alguna vez te sentiste un estúpido o un tonto. Por no ser como... No usar artimanias. Por ejemplo, a mí me ha pasado, como abogado, me acuerdo cuando me decían, pero vos te vas a morir de hambre de abogado. ¿Qué dicen los abogados? ¿Algún abogado por ahí? Nunca te dijeron eso. Te vas a morir de hambre si todos los abogados mienten. Y vos vas a ser el único imbécil evangélico que no vas a mentir. ¿De qué vas a trabajar? Nadie te va a querer contratar de abogado. Si la gente contrata un abogado, ¿para qué mienta? Les puedo confesar que me pegó. Porque yo dije, yo tengo que trabajar. ¿Y de qué me voy a darle de comer a mi familia? Pero tampoco quiero eso. Voy a decir al señor. Abogado cristiano. ¿Quién me va a... No, la gente quiere un abogado. Use todo a las arriesgadas. Ahora hay este abogado que salió que va a defender. Bueno, los abogados hay que respetarlos porque tienen que defender al culpable y al inocente. Me acuerdo que salió en un programa de televisión que el hijo le dijo adelante. ¡Pero si vos me dijiste que era culpable! No sé si se acuerdan. Que el hijo le dijo al padre. Y le dijo una mala palabra. Pero si vos me dijiste que era culpable. Y salió en la televisión que... Tremendo, ¿no? Espero que... Bueno, ahora el tema es como nosotros tenemos que ser la voz de Dios y aún como corderos en este mundo, el señor nos da autoridad sobre principados y sobre potestades. Y uno dice, ¿y cómo nos va a dar autoridad si somos los corderos? Si no, el lobo es el que manda acá, el que se morfa al cordero. Pero el señor nos dice, nosotros somos corderos que no estamos bajo esta ley de este mundo. Nosotros estamos en otra dimensión. Eso es lo que vino a establecer Jesús. Cuando le decían, bueno, vamos a echar a los romanos, Jesús le decía, no, nosotros tenemos otro reino que no es de este mundo. El problema es cuando el cristiano no sabe en qué mundo está. Y ahí empieza el conflicto. Entonces no sabe de qué lado está su misión. Si mi misión es acumular poder y control y ejercicio de ser un lobo más lobo que los lobos, o si yo tengo que vivir el evangelio, que es el que perdona, el que ama al enemigo, el que pone la otra mejilla, el que acompaña a uno que le pide que le lleve una milla, lo acompaña a dos y le lleva dos veces. El que le pide una capa y le da dos. ¿Y de qué lado estamos? ¿De los tontos o de los vivos? Tengo que decir que hay algunos que se visten de ovejas que son lobos también. Y te das cuenta después, porque Jesús dijo por los frutos. Así que quiero que me acompañen al libro de Lucas, donde Jesús manda a sus discípulos, y miren cómo los manda, ¿no? Levanta, hace 36 grupos. Después el Señor escogió otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de Él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. Y le dio las siguientes instrucciones. Le dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha y pídale que envíe más obreros a sus campos. Ahora vayan y recuerden que los envío como ovejas en medio de lobos. Yo no sé, pero si vos estabas entre esos discípulos y el Señor te dice, andá que te envío como una oveja en el medio del lobo, decís, gracias Señor, ¿eh? Me va, o sea que me va el lobo, te va a comer. O sea, no hace falta que me des más explicaciones. Ahora, el Señor los mandó de dos en dos, porque dijo, dos son más ricos para que el lobo se los coma. No, porque se los mandó de dos en dos el Señor, ¿no? Mandó 36 equipos el Señor, 36 equipos. Y yo pienso en los que evangelizan, ¿no? Mandó 36 equipos a evangelizar, 36 grupos. Otra versión dice que eran 70, o sea 35. O sea que mandó 36 grupos a diferentes lugares. Y a cada uno le dio una misión. Pero a todos le dijo esto, La mies es mucha y los obreros pocos. ¿Qué estaba diciendo con esto el Señor? Hay mucho trabajo y hay pocos que quieren aceptar el desafío. O sea, hay pocos que quieren ser ovejas en medio del lobo. Es obvio, Vicky. O sea, ¿quién quiere ir a poner la cabeza para que el lobo venga y te diga? O sea, ¿quién quiere pararse en la universidad delante de todo y decir, ¿Alguno cree en Dios? Yo le quiero decir que yo creo y si alguno... ¡Pah! Tomá, vos todavía creés en Dios, pero es, pero es... ¿Quién se para y decir, yo estoy acá, pago todos mis impuestos? ¡Eh! Pero sos un tonto, nadie paga todo, ¿eh? Ni los pastores pagan, no. No, ojo, ¿eh? Ni mi jefe que es cristiano me paga bien. ¡Hola! Pero bueno, somos lobos. Sigo, somos ovejas. No, somos cordeles. No, somos... ¿Qué somos? ¡Tiburones! Ahora, ¿es la identidad? Claro, es la identidad. Pero Jesús les dice, ¿cuántos...? Ustedes tienen que saber que yo los envío. Ahora, esto, el ser enviado, la palabra tiene que ver con la palabra misión. ¿Por qué? Porque la palabra misión, en el latín, misisio, significa enviado, ser enviado. Es la acción de ser enviado. Tengo una misión. O sea, el que tiene una misión es porque es enviado. ¿No? En el griego es apóstolos. Apóstol significa enviado. O sea, el que es enviado. O sea, somos enviados. Ahora, uno tiene que tener... ¿No? Algunos dicen, bueno, yo espero que venga el ángel y me diga, tenés que predicar. Como no lo escuché, no, no es mi responsabilidad. Claro, no nos olvidamos que la Biblia dice, vayan todos a predicar. Todos son mis discípulos y todos tienen que ir. Ah, no. ¿Cómo? Yo pensé que yo tenía que recibir una llamada por mi celular específica y la Biblia me dice todos somos mensajeros, todos somos embajadores de Cristo, todos somos la iglesia del Señor y no hay unos y otros, unos que son la luz y otros no. Todos somos la luz, ¿o no? Gloria al Señor. Bueno, así que a veces se nos confunde un poco esto de misión con profesión. O misión con vocación. O misión con pasión. Todos terminan en yon. Si yo les digo, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre misión y profesión? Algunos van a decir, bueno, mi profesión, miren, les traje un cuadrito que van a encontrar por algunos lugares, capaz que ya lo vieron. No, está como medio así como, pero bueno, algunos capaz que, ¿cuándo lo conocen esto? ¿Lo habían visto algunos? Por ejemplo, la misión está relacionada con, obviamente, el ser enviado, pero es algo que el mundo necesita. Algo que yo siento que el mundo necesita, una necesidad en el mundo. Y mi vocación, que tiene que ver con la palabra vocar de llamado, vocare, yo tengo un llamado para eso, ¿no? Siento eso. Pero quizás no es lo que el mundo, lo que me pagan. Hola, hay que vivir, pastor. O sea, cuando yo tengo que pagar el alquiler, no le puedo decir, bueno, mi misión es ganar el mundo para Cristo. Bueno, pagame el alquiler. No, no, bueno, pero mi misión es, vos me tenés que... Y algunos creen que la gente te tiene que decir, ah, esa es tu misión, qué buena misión. Entonces tenés todo gratis, free. No, no ocurre. No ocurre. O sea, lamentablemente uno tiene que generar ingresos. Y a veces tiene que decir, bueno, tengo que trabajar, tengo que generar una profesión. A veces ocurre que sí, que mi vocación está unida a la misión y a veces se genera la misma profesión. Por ejemplo, no sé, me imagino ser médico. Mi profesión es médico, mi vocación es médico, mi misión es sanar la gente. Entonces soy la persona más feliz del mundo porque hago mi visión, mi profesión. Y además, cuando veo a una persona enferma, siento pasión porque amo hacer eso. Eso es el mundo feliz. Sos artista, te gusta pintar. ¿Cuántos son artistas por ahí? O te gusta hacer teatro. Bueno, es tu profesión porque trabajás de eso. Además, es tu vocación. Además, es tu llamado porque te sentís en eso, tu misión. Y además, dice que no te pagan. Dice la teatrera ahí, el teatro. Es difícil, o sea, es difícil vivir. Entonces uno puede decir, en el medio de todo está el propósito. El propósito vendría a ser el centro. Ahora, claro, si uno es apasionado por algo y además es su profesión, es bueno haciéndolo. Porque, por ejemplo, vos sos músico. Y además te dedicás a eso. Pero además le ponés pasión. No es que tocas como para ganar un sueldo. Tocás como para saber y como para ser el mejor. Entonces estás apasionado. Y lo que va a ser el resultado es que vas a ser muy buen músico. Y si sos muy bueno, capaz que te pagan por eso. Pero tenés que ser muy bueno, digamos. Porque hay mucha competencia, digamos. Ahora vos decís, bueno, ¿cómo puedo hacer para vivir esa forma? Bueno, y ahí viene la crisis de mucha gente que se encuentra con otro y dice, ay, yo quiero ser músico, muy bien. ¿Y de qué vas a vivir? No, bueno, quiero ser músico. No, bueno, está bien, muy lindo. Todo el mundo va a ser músico, pero ¿de qué vas a vivir? Y ahí uno piensa decir, bueno, yo voy a poner en primer lugar lo que Dios me puso en el corazón y la misión que yo tengo que cumplir. Porque a veces es lo que yo me gusta, pero no encuentro una misión. ¿Qué significa? Algo que yo crea que va a producir un resultado. Ahora, muy bien, cuando uno ve el llamado de Dios, el llamado de Dios es integral. O sea, no es que Dios me llama a, tengo el llamado para tocar la batería en la iglesia. No, yo tengo el llamado para servir a Dios. No, no para hacer algo, tengo un llamado integral para ser un hijo de Dios y llevar adelante la misión de la iglesia. Más allá de que mi rol pueda ser específico en alguna área, ¿no es cierto? Entonces uno puede separar la misión relacionada con el llamado, volvemos un poquito atrás, que en realidad es basada en una necesidad. Por ejemplo, Dios te pone la carga por algo que no está. No sé, ves a alguien pidiendo en la calle y un día sentís compasión. Y al otro día sentís compasión y decís, no, yo no puedo dejar que esto ocurra. Yo quiero empezar un grupo que salga a la calle a darle de comer a la gente. Entonces empiezan a hacer una misión. Yo veo chicos en la calle, veo niños, veo aquella necesidad, veo la otra, veo problemas acá o allá, veo un problema que solucionar. Por ejemplo, caso en la Biblia, Neemías vio los muros de Jerusalén destruidos, no sintió que su misión era ir y levantar las murallas de Jerusalén. Él no era constructor. La misión no necesariamente tiene que ver con una profesión. Él tenía el llamado porque dijo, por ahí había muchos constructores. Viste que hay mucha gente que sabe hacer las cosas, pero no todos sienten de hacerlas. Y a veces los que sienten de hacerlas son los que no están tan preparados como los otros, pero sienten de hacerlas, ¡Gloria a Dios! Y uno dice, mirá, si ese que sabe tanto quisiera sentir un poquito para hacerlo, pero no lo siente. Pero bueno, es por una cuestión de llamado. Es como una cuestión de decir, che, algo siento que hay que hacer por esto. Mirá, mirá cómo está la cosa, mirá lo que pasa, mirá esta situación, mirá cómo están los niños, mirá cómo está la gente. Siente, siento algo que contribuir al mundo. Y es parte del llamado de Dios, es parte de lo que Dios pone en mi corazón. Ahora, Dios no envía gente de turista, de paseo. El Señor envía gente a cumplir una misión. Y esa misión tiene que ver con objetivos. No tiene que ver como salí a dar un paseo para servir al Señor. Tiene que ver con resultados. Tiene que ver con objetivos. Tiene que ver con decir, yo, mi misión va a ser que haya menos gente que se suicide. ¡Puah! ¿Es una misión o no? Claro que sí. Alguien le va a hablar. Mi misión es que haya menos adolescentes que se droguen. Bueno, es una misión. Yo tengo un objetivo, tengo algo que yo siento que me nace. Yo tengo que trabajar por eso. Mi misión es comunicar bien el Evangelio, que no sea algo mediocre, algo... Bueno, voy a... Voy, mi misión, siento una misión. Yo quiero que nadie se pierda, que todos puedan tener la oportunidad de escuchar el Evangelio. Pero no una pava... No, el Evangelio en el lenguaje que lo pueden... Entonces, me dedico a eso. Me inscribo, me preparo. Me... ¡Wow! Me juego por eso. Las personas que cambiaron el mundo es porque tenían una misión. Y no necesariamente eran cristianas. Es el sentido de misión. Hay una chica que muchos la critican, se llama Greta... Wundberg, no, Zulberg. Una... Chica de adolescente que salió a luchar contra el cambio climático. Y es una loca terrible, pero logró que todo el planeta la escuche. ¿Cómo te constituís en un referente mundial? Porque tenés una pasión, un fuego, una misión que estás convencido de que tenés que hacer. La que no te para nadie. Y esa es la gente que cambia el mundo. Ahora, no todos tenemos la misión de Greta Zul. ¿Cómo es? No todos tenemos la misión de... Pero a veces nos comparamos con... Y uno dice, yo tengo esta chiquitita. Viste, aunque sea afectar la cuadra. La otra vez vino un pastor que su misión es que toda su cuadra conozca al Señor. Entonces empezó a barrerle la vereda todos los días a todos los vecinos de la cuadra. La primera vez la gente dijo, este está loco, este viene el psiquiátrico. Después lo veía y decía, che, qué buena onda este, me limpia la vereda. A la semana se pusieron a hablar, che, ¿y usted por qué hace esto? No, porque siento que tengo que limpiarle la vereda porque quiero hablar con ustedes. Y empezaron a creerle, ¿viste? Vivo en un barrio, vivía en un barrio de narcotraficantes, gente trata de blancas. Pero él les predicó el Evangelio. Ahora, cuando vos tenés una misión... Ahora, la autoridad viene cuando sos enviado en esa misión. Por eso Jesús le dijo, ustedes van bajo autoridad. Por eso los lobos no los van a tocar. No es que yo me autoenvío. Me autoenvío, me autoenvío, ¿viste cómo es esa película? Me autobujo apóstol. Viste, vos decís, hola, hola, ¿qué tal? Yo soy el apóstol tal. Y vos decís, ¿quién lo nombró apóstol? No, se autonombró. Se autodesignó apóstol. Ahora, ¿yo me autoenvío? No, no existe el autoenvío. O sea, no existe. El que te envía es el Señor. Y más vale que te envíe el Señor, porque si no el lobo te va a hacer el escabeche. Es así. O sea, el que te envíe es el Señor. Si vos te vas bajo cobertura, estás bien. Ahora te salís de la cobertura. Podés quedar loquito, podés quedar endeudado hasta arriba, podés quedar, he visto cada caso, pero yo me tiro. No, 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 mirá que el lobo es verdad, es de verdad, no es una imagen holográfica. El lobo morfa y morfa, cordero. Es su delicatessen, es lo que más le gusta. Ay, no me meta miedo, pastor. No, no, solamente te digo. O sea, hay que ir bajo la palabra del Señor, bajo el envío del Señor, bajo la unción de Dios. Te vas a hacer el loco y bueno, más vale que te cubra el Señor, ¿por qué? Y así es, ¿no? El Señor nos manda entonces a cumplir una misión, bajo autoridad. Nos da autoridad. El Señor le dijo a Pedro, te doy las llaves para atar y desatar. Pero le dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. O sea, no va a haber infierno que te pueda detener en la misión que el Señor tiene para tu vida. Hola, ¿estamos acá o...? El Señor nos manda, el Señor nos protege. Hola, ¿estamos acá o qué? Y lo último lo mandó de dos en dos. No le dijo, andá, hacete el llanero solitario el loco y que vos vas a... No, vayan de dos en dos. Cuando uno se cae, el otro lo dan igual. El otro dice, tengo miedo, dale, no tengas miedo, vamos que el Señor está con nosotros. El otro le tiró un versículo bíblico, bueno, estamos en equipo. Hola. Acá no hay superhéroes. Somos familia, somos equipo. Y así le dijo el Señor. Y después venían corriendo y dijeron, ¡Ay, Señor, vimos cómo Satanás caía, nos sujetaban los demonios! Y Jesús dijo, sí, yo lo vi como caía como un rayo, pero tranquilo, ustedes van a pisar serpientes y escorpiones y nadie los dañará. Nada los dañará, porque el Señor nos da la victoria. Así que cuando el Señor te manda una misión, sea la más loca que se te ocurra, no tengas miedo, porque si el Señor te manda, Él te va a proteger. Podemos estar varias horas contando testimonios de situaciones cuando el Señor nos ha mandado a decir algo, que aún en ese momento, bueno, el público se renueva, diría Mirta, pero me acuerdo una vez que tuve que ir a un boliche que se llamaba El Diablo, El Diablo se llamaba El Boliche, El Diablo, a predicarle y decirle que dejen predicar en la puerta a los jóvenes. Y claro, no nos querían dejar, de tal manera que vino el dueño con cuatro patovicas grandotes así, de esos que, viste, acogotan gente. Y le tuve que decir, mire, quiero hablar con el dueño porque nos tienen que permitir. Claro, me llamó, me llevó, dijo, ah, ¿quiere hablar con el dueño? Bueno, venga. Y me llevan adentro del boliche con los cuatro patovicas, solo adentro del boliche. Yo dije, ay, señor, acá hay cuatro lobos, uno mide 2.10, el otro mide 2.20, el otro tiene el cuello como un elefante. Más vale que sea verdad esto de que los lobos no te comen la oveja porque yo te digo que estoy... Le dije a los chicos, bueno, díganle a mi esposa que siempre la quise, que la amé, que el señor me está mandando a cumplir una misión. La cuestión es que entro ahí y me recibe el dueño en el boliche, el dueño del boliche al diablo, me recibe y dice, ¿cuál es el problema con nuestro boliche? Ah, que está bárbaro. Mucho arte, el fuego, tenían pintado el fuego, viste. No, le digo, mire, habían hecho unos folletos con la Biblia y signos de magia negra, entonces le dije, no sé por qué, pero le dije, mire, esos folletos no queremos que los hagan más porque eso está dañando la fe. ¿En qué sentido? Le digo, y si lo hace, le vamos a hacer una denuncia por daños y perjuicios. Yo dije, acá me saca como... Me parece un accidente, ¿no? Se tropezó cuando salía el pastor. ¿Qué culpa tenemos? ¿Se tropezó? Sí, se quebró el cuello cuando cayó. Y de repente el hombre se empieza a sentir así como, ¿cómo? No, 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 por favor, no nos haga juicio. No, no, yo solamente le digo que con la fe no se juega. Y de repente me dijo, no, no, es la última vez. ¿Cómo podemos arreglarlo? Bueno, hágame un cheque por 10 mil dólares y se terminó. Hacemos un arreglo antes de... No, mentira, no le dije así porque no era de Dios. Así que solamente le dije, la próxima vez que hagan un folleto que metan la Biblia, pregúntenos antes. Y el hombre como que quedó como, bueno. Y lo segundo, que dejen de predicar a los chicos acá en la puerta del boliche. Y si tienen algún problema con alguna persona que ustedes no la pueden atender, nosotros se la atendemos. Bueno, así que llamó a los patovicas, dijo acá, el pastor, dígale a los jóvenes que pueden predicar acá en la puerta, sí, sí, jefe, sí, sí. Y los patovicas, ¿qué necesita? No, no, que acá los jóvenes vengan a... Yo me sentía como... ¡Gloria a Dios! ¡Qué unción! No, era que se cumplía esta palabra, menos más que se cumplió. Porque me había mandado el Señor, si yo me hacía el loquito que quería ir a decir a los patovicas, ¿sabés cómo, no? Cuatro costillas rotas en el hospital. Bueno, así. Ahora, una cosa es la misión como ser enviados, cuando te envía el Señor. Y otra cosa es la misión basada en tus capacidades. ¿Y qué significa con esto? ¿Por qué? Porque Dios nos da dones. Y acá tiene que ver también la misión a partir de los dones que Dios nos da. O sea, si Dios nos da capacidades, talentos, es muy probable, es más, es una señal de que una gran parte de la misión que Dios tenga para mí tenga que ver con los talentos que Dios me da. De hecho, de hecho, miren lo que dice Efesios, ¿no? Capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Versículo 7, dice, miren. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. O sea, que hay dones para cada uno. Y el 11, dice así. Él mismo, Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y el 12 no está. Bueno, pero dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, que lo que nos dice es que Dios, teniendo en cuenta la misión que tiene a cada uno, reparte dones. Y Pablo dice en Corintios que es como un cuerpo donde la mano tiene una función, el ojo tiene una función, el pie tiene una función, cada órgano tiene una función. Entonces uno dice, Señor, ¿cuál es la misión que tengo yo en la vida? ¿Y vos qué haces? Yo lato y tiro. O sea, vos sos corazón, papá. Ah, no, pero yo quiero ser ojo. No, no va. No, pero, o sea, y vos le decís, pero Señor, yo tengo, yo quiero ser hígado, no, vos sos ojo. No, pero me gusta el hígado. No, yo te creo. Entonces hay un tema de una crisis de misión con lo que a mí me gustaría. Entonces ahí tengo un problema donde yo tengo que decir, Señor, ¿vos qué querés para mi vida? Y bueno, yo te di este don. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Que la misión que tenemos en la vida tiene mucho que ver con el servicio. Porque no nos servimos, porque la misión no es para mí. La misión es para el servicio. Para cumplir una misión significa un servicio. Y servicio es ministerio. Es muy notorio que mucha gente habla de mi ministerio. ¿Escucharon hablar de eso? Bueno, ya tenés, dijo el pastor que estás mal. Arrepentite. Convertite, diría la pastora. No, pero mi ministerio es... No, no, no. Tu ministerio, nada. Porque ministerio significa servicio. Del griego, ministeri que significa servicio. Así que si vos servís, servís para otro, no para vos. ¿Ok? Sí, ah, listo. Ya está. No, no lo digas así porque va a estar mal. Pero, en realidad, el ministerio es servicio. Hay gente que dice, mi ministerio... Y aparte dice, la trayectoria ministerial... ¡Pah, pá! Y tenés que tocarlo para que te vendí. Porque te tocó el ministro. Ministro es servidor. Hola. Ahora, eso no significa que Dios dice que a sus servidores Él los va a honrar. Eso es el Señor. Ahora, el tema cuando yo me quiero auto-honrar por ser ministro. El Señor dice, ¿siervo inútil? ¿Qué hace el siervo? Sirve. Siervo inútil eres. Porque lo que tenías que hacer, hiciste. O sea, no le dice nada más que el siervo. Ahora, también dice el mayor que esté como el que sirva. O sea, que lo que está diciendo que el servicio tiene que ver con la misión. Acá sirven todos. Desde el que limpia un baño hasta el que predica. ¿Está claro? Nadie es más que nadie. No es que el que ministra, ministra. Porque dice, voy a ministrar. Parece como, ¡ah! Va a ministrar, no lo toques. Ministra. O sea, sirve. Sir, sirve. O sea, el que limpia también sirve y el que barra sirve. Ah, no, eso ya no es mi ministerio. Yo ya ascendí. ¿Escucharon eso? Jesús. Es terrible. Pero yo le digo que es terrible. Es terrible. Es más, es terrible cuando uno se la cree. Y a veces el Señor nos prueba en eso. El Señor nos prueba. Por ejemplo, ayer anduvimos por los techos colgados pasando el cable para la salita de niños. Por acá hay un techo. ¿Vieron el techo? Arriba hay unos parantes. Y para pasar unos cables por allá hay que caminar por arriba. Así que el Señor nos llevó a caminar por ahí junto con otro hermano, Adrián, porque estaba por ahí. Y fuimos caminando a llevar el cable. Y yo, digamos, en ese momento decía, Señor, qué lindo que es. Me siento bien. Porque me gusta, pero no porque uno diga, no porque te hace ver que para el Señor el día anterior había estado, se los cuento, porque había estado en Casa Rosada orando por un funcionario de presidencia. Y al otro día el Señor me tenía caminando por los techos llevando un cable. Yo digo, ¿qué le agradó más al Señor de las dos? Puede ser que las dos, pero puede ser que le haya gustado más esta. Porque ahí el Señor decía, a ver, ahora, ¿por qué se los cuento? No porque yo tenga que superar la cosa, sino porque yo sé que muchas veces está en la cabecita pensar que en la iglesia uno empieza, empiezo por acá en la bienvenida, después empiezo me suben de coso, después me ascienden de líder de grupo, ya me tienen que decir, hola líder. Después ya me tienen que decir, no, y después ya, no, ya llegué, ya estoy en el sumo. Por favor. Y así como sube, cae, y después la gente dice, ¿qué le pasó que cayó? No, ya venía cayendo hace rato. Pasa que, claro, se pensó que el ministerio era de él. Ay, pero pastor, ¿usted no ve las redes? veo, justamente por eso estoy predicando esto. Porque si uno se cree algo en este mundo, no es nada. ¿Digo algo que está mal? Algunos me miran y dicen, ¡ah! Lo que dijo. Es así. Ahora, Dios nos hace y para nosotros tiene que ser lo mismo y el día que usted me vea el pastor que se cree algo, me dice, che, vos predicate otra cosa una vez, yo me acuerdo, era el 25, 29 de febrero, dije, y el día que nos pase algo así, chicos, por favor, bajémonos del pony. Ahora, ¿cuál es el peligro? Que la gente te dice, ah, no, pero vos, tu ministerio, del ministerio que vas a rendir cuentas porque el Señor dice, al que más se le da, más se le demanda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuanto más responsabilidad tenés, más tenés que rendir cuentas. Y la Biblia lo dice, al que más talento se le dio, se le pidió cuentas, ¿no es cierto? Y después se le dio más porque había, pero el que no lo escondió, o sea, que vamos a recibir de acuerdo a lo, ahora, eso es misión, claro que es misión, eso es misión, misión es servicio. Tenemos que grabarlo acá, misión, servicio, misión, servicio, misión, servicio. El día que yo creo que la misión es para mí, estoy muerto, descalificado, parece la carrera. Así que la misión tiene que ver con eso y por último, la misión tiene que ver con resultados. Se me fue la hora, perdón, seguiremos en otra oportunidad. La misión tiene que ver con resultados. Resultado significa que si yo soy enviado a tal cosa, tengo que volver con el reporte. Si yo tenía que evangelizar, tengo que evangelizar cuatro. Tengo que volver con un resultado. Si yo no vuelvo con el resultado, es que no entendí la misión. Tengo que ir con una misión, tengo que hacer determinadas cosas. Bueno, cuando vuelvo tengo que hacer el reporte. Si vos trabajás en una empresa, la tenemos muy clara porque cuando te dice el otro, ¿y qué hiciste? No, mirá, hice esto, que yo, lo otro. Tengo una misión y tengo resultados. Y Jesús lo dejó muy claro. Miren lo que dice en Juan y con esto vamos cerrando. Juan 15 y 16 dice, yo los elegí a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné, los envié para que vayan y den fruto y es un fruto que perdure así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Aleluya. El fruto es el resultado del servicio. El fruto es el resultado de la misión. Fui comisionado a una misión y vengo con el fruto. Señor, acá están los que gané. Por eso Pablo dice, ustedes son mi corona, le dice a los discípulos, porque él dijo, yo los gané para Cristo, ustedes son mis hijos espirituales. O sea, lo que significa eso es que cuando vos traes ese resultado, le da la gloria a Dios, porque el Señor te mandó, el Señor te, no es cierto, uno planta, el otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Amén. Así que cuando uno ve los resultados, lo peor que podés hacer es decir, gloria a mí, gloria a mí, gloria a mí. no, eso es terrible. El diablo te dice, qué bien, sos un qué, qué ministerio. De vez en cuando, solamente. Cuando la unción, hay días mejores. Tremendo. Pero porque sabe que cuando uno se cree que eso, ahora, eso te puede pasar en la profesión también, te puede pasar en cualquier área de la vida. Tenemos que trabajar para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él nos eligió cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No merecíamos nada, pero toda la gracia de Dios vino sobre nuestra vida y hoy si vivimos, para Él vivimos y si estamos en Él, para Él estamos. El Señor me da un don, alabado sea el Dios que me dio el don. El Señor te permite desarrollar un trabajo y sos bueno haciendo ese trabajo, la gloria es para Dios que te dio ese trabajo. Ah, pero yo laburo. Sí, todos laburamos, pero el Señor se lleva la gloria porque vos podrías estar dos metros bajo tierra, pero estás vivo y por la gracia de Dios podés hacerlo porque el Señor te da la habilidad y te permitió un montón de cosas en la vida para que lo puedas desarrollar. El gran problema es cuando uno se olvida de dónde salió y quién te envió. Por eso Dios le dice, no te olvides que yo te saqué de Egipto, no te olvides que yo te saqué de Egipto. Yo hice milagros en el desierto durante 40 años y te alimenté. Ahora que estás en la tierra prometida, no te olvides. Y eso ocurre. Somos enviados, vemos los frutos, vemos los resultados, nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor. El Señor nos lleva para producir cambios, 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 frutos, transformaciones. Tu ministerio va a llevar frutos, tu misión va a llevar frutos. El Señor dice, no va a ser en vano tu obra, tu obra va a llevar frutos, la vas a ver. Vamos, créele al Señor. Tu ministerio va a llevar frutos. Hay veces que Dios te manda a lugares muy difíciles, pero a veces no lo ves vos, pero el Señor te promete que vas a llevar frutos. ¿Saben qué? Hay veces uno se desgasta por la obra del Señor, se desgasta haciendo una obra y no alcanza a ver todo el fruto, pero un día vamos a ver en la presencia del Señor que valió la pena. Valió la pena el esfuerzo, valió la pena la dedicación y valió la pena porque uno, un día el Señor va a decir, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Pablo dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo tanto me espera una corona de justicia, la cual tiene Dios preparada para los que le aman. ¿Amén? ¿Lobos o corderos? ¿Lobos o corderos? ¿Qué somos? ¿Lobos o corderos? Lobos o corderos. El mundo te dice, tenés que ser el lobo, tenés que ser el lobo más feroz, tenés que ser el que se morfe a todo el mundo porque es la ley de la selva, es la ley de la supervivencia al más fuerte. Acá el que más acuesta al mundo es el que mejor le va en la vida. Tenés que ser el más exitoso pisando todo el mundo. Ese es el mensaje de Satanás. Pero eso es cortito. El Señor te dice, no, yo te envío como una oveja en medio de lobos. Estamos en este mundo pero no somos del mundo. Pero pastor, mirá como los del... Sí, pero nosotros tenemos otro propósito de eternidad. Somos corderos del Señor. El Señor les dijo, no temas manada pequeña porque a mi padre le ha placido darles el reino. La iglesia prevalecerá. No somos de este mundo. El mundo tiene sus códigos, sus amenazas. Pero ¿saben qué? Al día de hoy todavía la iglesia prevalece. Y acá estamos para la gloria del Señor. Amén. Que Dios te bendiga. Padre, gracias Señor por tu misericordia. Gracias Señor por tu bondad. Gracias Señor porque a pesar de nuestras fallas y nuestras debilidades, porque a pesar de que no somos perfectos, Señor, y tenemos muchos errores y fallamos una y otra vez y somos infieles, Señor, vos permaneces fiel. Señor, porque a veces no es en nuestra capacidad humana, sino es en tu soberanía divina que ocurre en las cosas. Señor, a veces uno cree que tiene todo controlado, Señor, pero vienen las pruebas, vienen las dificultades y nos damos cuenta que dependemos de vos. No es en nuestra capacidad humana, es en tu divina poder y fortaleza. Señor, no somos lobos, somos corderos del Señor. Somos tus ovejas, Señor, y vos sos nuestro pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará, decía el rey David. Él me llevará por lugares de delicados pastos. En aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Su vara y su callado me van a dar aliento. El Señor va a estar con vos. Aunque andes en valles de sombra y de muerte, no temerás mal alguno. Oh, bendito Dios, bendito Dios. El Señor adereza mesa en presencia de mis angustiadores. Están los lobos ahí esperando morfarte y el Señor te prepara un banquete porque estás protegido por el todopoderoso. Tu copa está rebosando. Vas a rebosar en la presencia del Señor. Vas a rebosar de la gracia del Señor. Tu casa será bendecida, Tu familia será prosperada porque elegiste caminar en los caminos del Señor, porque elegiste ser una oveja del Señor, porque elegiste el reino de Dios y no el reino de este mundo, no las cosas de este mundo pasajeras. Elegiste obedecer el llamado del Señor. Le dijiste, Señor, contá conmigo. Hay alguien que le diga, señores, me aquí, envíame a mí. Como dijo Elías, como dijo Isaías, hay alguien que le diga al Señor, señores, me aquí, envíame a mí. Hay necesidad, hay necesidad. Hay gente que sufre, hay gente que sufre. El Señor busca a alguien que se ponga en la brecha por este mundo. Alguien que le diga, Señor, contá conmigo para levantar la cosecha. La cosecha es mucha y los obedecer todavía son pocos. Todavía son pocos. Todavía son pocos. Cuando el Señor viene a tu corazón, empieza a arder un fuego, empieza a arder un fuego, apasionado por la causa del reino de Dios, por la causa que el Señor pone en tu corazón. Puede ser a través de tu profesión, a través de tu trabajo también, a través de algo que el Señor te pone en tu vida o puede ser algo completamente diferente. Pero es algo que arde en tu vida. Porque el Señor ve un corazón y le dice, yo te enviaré, yo te enviaré. El Señor lo vio a Moisés que estaba quebrantado y desde una zarza le dijo, vení que te voy a enviar y vas a sacar a mi pueblo de Egipto. Pero no vas a ir en tu fuerza porque ya lo intentaste en tu fuerza y fracasaste. Pero ahora yo te enviaré. No existe el autoenvío. Es el Señor que nos manda. Es el Señor que nos manda. Es el Señor que te manda. Es el Señor que te levanta a cumplir su misión porque es para Él. Porque Él es el que se lleva a la gloria. No sos vos. Es el Señor que se glorifica. Es el Señor que te capacita. Es el Señor que te da dones. Es el Señor que te da su gracia y su favor. Es el Señor. Es el Señor que te eligió desde antes que naciese para bendecir al mundo. Es el Señor que te llamó. Es el Señor que puso gracia en tu vida. Oh, iglesia, recibe de Dios, recibe de Dios, recibe de Dios. Llamado, visión, misión. Oh, ¿a quién enviaré? Dice el Señor. ¿A quién enviaré? 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 De llegar alto, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por esta generación que tanto necesita del amor? ¿A quién enviaré? ¿Quién enviaré a predicarle a un joven que Dios le ama, que esté equivocado cuando dice que Dios no existe? ¿Quién enviaré? ¿Quién enviaré? ¿Quién se va a parar en la brecha por esta generación a orar, a clamar? ¿Quién va a ir por esta gente? ¿Quién va a ir a ayudar al desamparado, a la viuda? ¿Quién va a ir a ayudarle a los huérfanos? ¿Quién va a ir a darle una palabra? ¿Quién va a ir a llevarle un pedazo de pan? ¿Quién va a hacer algo por esta gente? Los lobos no lo van a hacer. Los lobos no lo van a hacer. El lobo es egoísta, busca su propio beneficio, busca salvarse él. No le importa nada del prójimo. El lobo piensa en sí mismo, pero somos el pueblo de Dios, somos las ovejas que el Señor ha llamado. para bendecir esta tierra. ¡Aleluya! Somos la oveja del Señor y el Señor es nuestro pastor. Somos todos ovejas del Señor. Él nos envía. Él nos envía. Él te envía. Vamos, en el nombre del Señor. Créele a Dios. con la autoridad. Con la autoridad. Oh, Señor. Nadie le va a poder tocar a tu hija. Nadie le va a poder tocar. Cuando el lobo ve un llamado bajo el envío de Dios no lo puede tocar. ¡Eh! Con este no me meto, dice. Con este no me meto porque detrás de esa ovejita está el Rey de Reyes y Señor de señores. Oh, gracias, Señor. Bendice al pueblo, Señor. Bendice a la iglesia. Bendice a los surgidos. Bendice a los llamados, Señor. Bendice a los llamados. Bendice a los llamados, Señor. 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 Cuando levanto mi voz Milagros desatarán Yo tengo la autoridad De sus labios en mí Eres el vencedor Grandes tan cuando tú te levantas Cada guerra tú ganas Yo soy quien dice que eres hoy Me da seguridad, estoy sentado En un lugar celestial de vencido Eres el vencedor Grande tan cuando tú te levantas Cada guerra tú ganas Yo soy quien dice que eres hoy Me da seguridad, estoy sentado En un lugar celestial de vencido Con aquel que todo conquistó Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Señor, habla a tus hijas Habla a tus hijos Señor, pon fuego en el corazón ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios por los perdidos! ¡Fuego de Dios por esta generación! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios por su causa! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego, fuego, 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 fuego ¡Oh, Señor! Señor, veo corazones Que han perdido la fuerza La pasión por la causa del Evangelio Señor, gente que ha Por alguna razón de la vida Ha sido lastimado O ha sido golpeado En alguna parte de la batalla Señor, y hoy se encuentra Luchando contra sus emociones Pero yo quiero decirte Que el Señor no descarta Sus soldados El Señor no No condena a sus soldados Que han sido heridos en batalla El Señor los sana Los restaura Y los pone nuevamente En su misión Son irrevocables Los dones Y el llamamiento De Dios Eso dice su palabra Y lo que Dios te habló No vuelve atrás Lo que Dios te habló No se arrepiente Porque el Señor Es el que te habla Y el que te sostiene Y aunque tus fuerzas Sean pocas El Señor Renueva tus fuerzas Y sopla su buen espíritu En tu vida Y el Señor Completa la obra Para la cual fuimos llamados Porque la obra Es del Señor Y no es nuestra Él es que edifica La casa Él es el que da El fruto Él es el que da El crecimiento Y Él es el que recibe Toda la gloria Gracias Señor Amén Que Dios te bendiga Iglesia Que Dios te bendiga